¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, igualmente. Gracias por estar. A ustedes. ¿Cómo va? Bueno, vamos a empezar a desandar de alguna manera todo esto que está ocurriendo en el Congreso de la Nación y que ha empezado hoy. Ha tenido un primer capítulo recién. Todavía falta mucho para esto. Vamos a darle la bienvenida a Manuela Castañeira. ¿Qué? Castañeira. Castañeira. Ay, por favor. Dirigente de nuevo más, gracias por estar aquí. A ustedes. Bienvenida. Y Demián Martínez Naya, dirigente de Cambiemos, que ya ha venido a visitarnos en otra oportunidad. Buenas noches. Bueno, es bueno hablar con nuevas generaciones. Teníamos ganas de que esto pasara. Y ganas de tener una mirada, tal vez, desde otro lugar, desde otra óptica, con otros condimentos que pueden estar dando vueltas por allí. Manuela, ¿cómo estás viendo esta situación? Imagino que no con buenos ojos. Para nada. Me parece muy preocupante. A mí me parece que la propuesta de presupuesto que han llevado hoy al Congreso es para una catástrofe social. Es el presupuesto de la debacle. Es un presupuesto que está estructurado para garantizar la riqueza de mil familias argentinas y garantizar el hambre y la miseria del resto de los millones de trabajadores, de mujeres y de jóvenes de nuestro país. Y hay un problema básico, que es cuál es el concepto que el presupuesto estructura. Que es un presupuesto para poder pagar deuda. El año que viene, del conjunto de los gastos que va a tener el Estado, un tercio del... o sea, 40 mil millones tienen que ir para la deuda. Entonces, toda esta historia del déficit cero está al servicio de pagar esa deuda. ¿Quién generó esa deuda? La generó el gobierno. Porque hay una crisis que está autoinducida. Liberaron todo tipo de controles, hay fuga de divisas, le han bajado los impuestos a las agroexportadoras, como a la soja, la megaminaría y demás. Y ahora vienen y dicen, bueno, en el presupuesto argentino somos todos, hay que proteger el país, las deudas hay que pagarlas, y toda una serie de cuestiones. Entonces, el conjunto del ajuste está sobre los que menos tienen y los que menos o los que no han generado esta situación. Lo veo a Demián que se sale de la vaina por decir algo respecto a lo que estás diciendo, si podemos interactuar y proceder. No, que claramente no lo puedo compartir cuando el presupuesto del año que viene de esta propuesta que hicimos, porque tampoco es que somos los dueños de la verdad, por eso es que se viene un debate en el Congreso, y bienvenido sea que esto no venía ocurriendo durante los gobiernos anteriores, la posibilidad de un debate abierto, un presupuesto que es discutible, poder analizar cada cosa, que los ministros vayan a dar explicaciones, aumenta la asistencia social de un 29 o un 32% en una situación que no es la mejor. El contexto internacional no ha sido el mejor para la Argentina y tampoco el interno. Ahora, eso es porcentual, pero no es nominal, ¿de acuerdo? No, porque en términos nominales sostenemos las cuestiones que hay que terminar. También la obra pública se sostiene en 160 mil millones de pesos, tenemos también la coparticipación federal que se sostiene, aumenta de un 25, aumentado en los últimos presupuestos a un 25, y en este llega al 35% de coparticipación federal del total de recaudación del país en relación al Producto Bruto Interno. Estas son cuestiones que uno no puede desconocer, porque la coparticipación federal se traduce en la mejora de las economías regionales, en trabajo en las provincias y no centralizar todo desde la cabecera del país. Y esto en una situación de contexto internacional e interno, muy difícil para la Argentina, que es esto que nos ha pasado en el último tiempo. Hay como dos caras de la misma moneda, ¿no? Porque cuando el gobierno presenta el presupuesto, automáticamente dice que va a haber una recesión, una caída del PBI del 0,5, con lo cual todos estos porcentajes, sumado a la caída del 2,6 de este año, esos porcentajes, si se mantienen, en realidad son menores. Pero se sostienen las cuestiones más importantes, porque el contexto no, realmente, y lo repito, uno no puede desconocer que duela, que aumente hoy la desocupación, y como lo dijo el presidente la vez pasada, que seguramente aumente la pobreza. Porque el contexto internacional, pero también lo que ha ocurrido acá adentro, que uno no puede desconocer, esto de los cuadernos, esto es desconfianza, es descontrol, es corrupción. Son los que nos gobernaron y empresarios ligados a esto. Parte del propio Gabinete Nacional ha asumido y ha admitido errores. Empiezo por el Ministro Rogelio Frigerio, que creo que fue uno de los primeros, de manera más contundente, en admitir errores cometidos, el propio Ministro Dujovne, el propio Presidente. Admitió errores ajenas, obviamente. No, pero digamos, errores que tienen que ver con la gestión, que tienen que ver con la gestión económica, digo, forman parte del gobierno. ¿No es bueno empezar por ahí? No digo, desde ese lugar... El propio reconocimiento está dado, y es esto que yo te digo, no solo es el contexto internacional, sino también que en lo interno, no solo hay un contexto que ha favorecido esta situación. Reconocer errores. La dolarización de las tarifas, como la nafta, eso puede haber sido un error, el gobierno no lo reconoce como un error, y sin embargo eso está generando un mecanismo inflacionario descomunal y no lo quieren rever. Depende del contexto, Manuela, porque venía cayendo. Déjame terminar la idea. Y ahora está llevando al impacto sobre tarifas como la electricidad. Eso no es un error, eso no se analiza. Hay un problema, hay una desregulación total sobre la economía con la idea de que el mercado sanamente va a arreglar todo, sanamente va a llevar al mejor precio del peso en relación al dólar, el mercado va a sanear el precio de las tarifas, el mercado va a sanear el precio de los salarios. Y acá lo único que hay es una desregulación de todo y un control férreo sobre los precios. Porque mientras hablamos de esto, la gobernadora Vidal ha dejado abierta la paritaria de los docentes de la Provincia de Buenos Aires, transformando eso en un conflicto crónico que ha llevado allá al escándalo, a la tragedia con un ataque fascista a una docente que está haciendo ellas popular. No está bueno desconocer, Manuela. Digo, porque hay una desregulación de todo eso, pero todo lo que tiene que ver con el trabajador y con lo social, ahí sí, hay un control férreo para que no suba ese salario, para que ese presupuesto no crezca, lo que está pasando en el Hospital Posadas. Entonces yo digo, ustedes tienen una lógica de clase en el presupuesto y esa lógica de clase es el empresario. Porque si vos analicías el contexto de los últimos tres años donde el barril de petróleo a nivel internacional venía cayendo a pasos agigantados y eso se revirtió hace cinco meses. Sí, yo vi los titulares que decían que el PBI cayó porque hubo una gran sequía. Y parecía poco serio. ¿Vos sesgás la información de cinco meses cuando China y Estados Unidos empiezan a reforzar y elevar las tasas de interés y empiezan a subir el valor? Nunca los vi tan internacionalistas a los integrantes de Cambiemos como ahora, hablando de toda la situación internacional. Pero digo, volviendo a uno si no se entendemos porque si no, no se termina de escuchar. Pero digo, a ver. Para mí es divertidísimo. Pero ¿sabés qué? Me voy a quedar con algo que ayer planteaba Nico y que se lo preguntaba a un par de dirigentes que estaban aquí que en regreso de verdad eran dos diputados a propósito de las alternativas, ¿no? Digo, que es lo que siempre nos preguntamos. ¿Dónde están? Se lo preguntábamos a la gente del Frente Renovador. Hoy no las escuchamos en ese contexto. Digo, ¿de dónde podemos sacar alternativas para que esto funcione? Totalmente, me parece súper importante. Pero eso, cuando vos hablás de economía y cuando hablás de un país, tenés que saber alternativas en función de qué. Porque con esto de que la Nación, el argentino y todo, a veces terminan perjudicando a algunos sectores y beneficiando a otros. Yo creo que hay que pensar alternativas en función de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes y de las mayorías sociales. Y creo que hay que estructurar un presupuesto donde haya prohibición de despidos y suspensiones, donde haya aumento generalizado de salario, donde haya aplicación de retenciones móviles, donde se plantee el no pago de la deuda externa porque es una deuda... Y no lo dice solo una persona de izquierda. Lo está diciendo un ex integrante del Banco Mundial que dice, discúlpenme, la deuda argentina es medio usuraria, tendrían que hablar de una reestructuración. Entonces, esas cuestiones, control del... Y cepo. Vos le decís cepo. Yo le digo control del comercio exterior y de la moneda. Son medidas que tienen que ver con frenar la fuga de divisas. La alternativa. Entonces, ese tipo de cuestiones preservan el empleo, preservan las condiciones de vida, preservan la salud, la educación y no generan esta situación que hay ahora, que tenemos que hacer un presupuesto de déficit cero para pagar la timba de las levacs. La alternativa lo dicen ellos. Lo dice Camario cuando les está yendo la gobernabilidad en este presupuesto. Lo dice Solá cuando dice lo que pasa, es más grave que el cepo. Lo dice Manuela cuando es una catástrofe social, es una debacle o le cambia la terminología al término cepo para volver al cepo. La alternativa es lo que pasó. Esta gente que agarraba la plata de todos nosotros, la metía en unos bolsos, arreglaba con los empresarios, bloqueaba el mercado para cuidar su negocio interno y se afanaban absolutamente todo. Son unos descarados y unos mentirosos. Eso es lo que son. Y esta gente que nosotros vimos en el Congreso y que está opinando es la que ya gobernó. Entonces eso que vos decías hace un rato, con lo que yo coincido, es lo que hoy está dentro del Congreso. Es lo que no ha logrado cambiar. No son los únicos que están en el Congreso y tampoco son los únicos que se oponen a este presupuesto. No por oponerme, pero digo, desde la óptica de la oposición, uno también lo que espera es cierta altura para estar al frente de estas circunstancias y poder aportar lo que necesite para que salga de una mejor manera. Pero que salga, ¿qué? Porque también hay algo que es válido. Yo, por ejemplo, con las ideas del espacio de Manuela no coincido con ninguna, pero les reconozco que por lo menos ellos las dicen, las dicen permanentemente. Yo no vi lo mismo hoy en el Frente Renovador. ¿Entendés? Ella está acá y dice, en nuestra ciudad son las siguientes. Ni en el Frente para la Victoria tampoco. Y es fantástico que las digan. Es fantástico. Claro. Y actuamos en consecuencia, además. Y actúan en consecuencia ellos. Ahí es donde me viene la pregunta que tiene que ver con la rosca interna dentro de la Cámara de Diputados. Porque uno ve desde la Casa Rosada o la Quinta de Olivo, las reuniones con los gobernadores y entiende que está tratando de acomodar un poco los fichines de los diputados que dependen de las distintas gobernaciones. En realidad dependen del pueblo, pero bueno, todos sabemos cómo funciona partidariamente el interior. ¿Qué pasa con el bloque de ustedes? ¿Los van a buscar algunos de otros bloques? ¿Piden colaboración? ¿Piden negociación? ¿O están prácticamente como bichos raros? Yo en este momento no soy parte de ninguna rosca de más, pero me parece que las cosas son claras. Si te buscan para votar algo que saben que vas a defender, podés hablar. Y si no, es muy difícil. Lo que pasa que, no sé, me parece que nosotros, la izquierda, no es parte de esa negociación de lo que ellos llaman gobernabilidad y nosotros llamamos ajuste. Ese es el problema. Hay una diferencia tajante. Nosotros, a mí no me toca en este momento, en un futuro tal vez me toque, integrar el Congreso con un programa claro de defensa de los derechos de los trabajadores. Y de eso no nos bajamos, esa es nuestra militancia, por eso es tan claro lo que decimos y hay una trayectoria política en eso y no nos caben las responsabilidades del resto de llevar al país a lo que está ahora. Ahora, el problema es que están, me parece que hay esta trajiversación o de lo que es lo de la gobernabilidad porque se supone que de eso va a venir alguna cosa buena para el país o estabilidad, o que de la tranquilidad salen los problemas y no necesariamente de la tranquilidad de la gobernabilidad salen las soluciones. Quiero preguntarle a Demián para poder contextualizar también qué es lo que se está discutiendo, hemos conocido gran parte de ese presupuesto y demás. Digo, ¿por qué creen, desde Cambiemos, que este es el mejor presupuesto posible y que no hay alguna otra alternativa que se pueda ir dialogando con las partes que aporten o que lleven otras formas? Porque creemos que es un presupuesto que a pesar de la situación que no es la mejor cuida a los más vulnerables. Es algo que nosotros no estamos dispuestos a negociar en ningún momento, que es cuidar a los que menos tienen, a los que más sufren, a los que más padecen. Y esto fue también parte del reconocimiento del presidente el otro día cuando decidió un refuerzo de la Asignación Universal por el Hijo en dos etapas, ahora en octubre y en diciembre nuevamente, cuando la gobernadora de la provincia de Buenos Aires aumenta las asistencias a los comedores, a los programas sociales para poder contener una situación que no es la mejor a nivel nacional. Cuando se cuidan las economías regionales, se cuida la coparticipación que hace que esas economías regionales puedan seguir potenciando, que es la herramienta de salida de esta situación que hoy nos toca vivir. Y cuando se cuida la obra pública, la obra pública que genera que bajen los costos de producción y poder salir lo antes posible de esta situación que hoy nos toca vivir. Manuela, muy fuerte, muy fuerte porque hay un gran contraste entre tu discurso y la realidad. Porque acá lo que hay es una destrucción de la obra pública. Y además ustedes están haciendo una campaña nefasta de destrucción de cualquier sustento de obra pública del Estado, por ejemplo, déjame terminar la idea. Déjame terminar la idea. Como en el caso del astillero. Ustedes dicen, pero el astillero, no, hay que cerrarlo, se gasta mucha plata. Minero y returbio, hay que cerrarlo, se gasta mucha plata. No, porque había corrupción. Ustedes están diciendo eso. Corrupción de los trabajadores, disculpame, están ahí esperando que le den insumo para hacer un barco y ustedes dicen que hay que cerrarlo. La izquierda estrictamente la defendió las cajas de corrupción al kirchnerismo. No, mira, discúlpame, antes, mira, todo bien, hagamos un debate con respeto, pero antes de hablar de la izquierda, por favor, guardate a silencio. tengo clarísimo. Porque nosotros vivimos de nuestro trabajo, disculpame, no, no, con la moral de la izquierda no te metas porque nosotros vivimos de nuestro trabajo y nos conoce todo el mundo y no tenemos los problemas de moral que tiene la familia presidencial que tiene el kirchnerismo y que tiene todos ustedes los que han estado en el poder. Disculpame, pero con mi moral no te metas y la de mis compañeros tampoco. de los votos que tiene el Congreso cuando levantaban la mano. Cuando le levantaban la mano y hacían silencio cuando se votaban todos los negociados del kirchnerismo. Bueno, ¿sabes cuál es el problema? Cuando daban los votos ustedes estaban ahí. Cuando querés hablar de lo que le está pasando a los trabajadores, la gente que mira la tele, que mira este programa, que está en Moreno, que tiene la localidad colapsada donde se murió su producto de la desidia del Estado, Sandra y Rubén, por abrir la puerta de la escuela, estallados por la fuga de gas, esa gente que mira la televisión y que vive el día a día no vi que el gobierno no se preocupa por el presupuesto o la miseria o muchísimo menos. Lo que sabe es que no llega a fin de mes, lo que sabe es que a una escuela se le estalla, lo que sabe es que le quieren cerrar ese lugar de trabajo, lo que saben los trabajadores de los medios públicos es que con la campaña de la corrupción de algunos con los cuales siguen todos entongados porque todos esos jefes no se van pero sí aprovechan para echarlos de abajo. Y eso es el problema social que hay y se va al estallido. Por eso digo es un presupuesto de catástrofe social porque busca eso pero hay por abajo otra experiencia que se va a reflejar creo yo el martes en el paro y espero que tenga continuidad porque Macri no se aguanta más y a la hipocresía no se la aguanta más. Eso creo que es necesario una salida de fondo. Tenemos que ir cerrando nosotros simplemente una pequeña aclaración con respecto a algunos de los conceptos que vos dabas sobre cuestiones que tienen que ver con lo social. Digo porque la información también es buena que esté. La causa por lo del tema de la maestra de Moreno que se está analizando probablemente sea diferente y mucho a la de la escuela que explotó en términos de lo jurídico estrictamente por cómo se investiga por quiénes son los responsables y demás. Esto como simplemente información periodística. Y lo otro es que lo de Astilleros Río Santiago también es diferente a lo de otros lugares donde claramente los trabajadores están perdiendo el trabajo pero en el caso de Astilleros Río Santiago hace 10 años que nadie fabrica un barco en Astilleros Río Santiago. 10 años. Hay un montón de trabajadores con una alta capacitación que pueden hacer un montón de cosas por el país y quieren cerrarlos con la excusa de la corrupción y lo quieren cerrar y dejarlos sin trabajo. Llévense a los directivos que se tengan que llevar. Pero ¿por qué los trabajadores? Es cuestión de armar una política para que... Esos trabajadores están esperando déjenles el control a los trabajadores escúchenlos traigan a los trabajadores del astillero que les traigan sus propuestas para ver lo que quieren hacer con el astillero. Sienten acá los mineros para ver qué propuestas tienen con el dinero con terminar la obra pública que el guillerismo tampoco terminó como la usina que quedó pendiente para que funcione. Empiecen a venir los trabajadores y van a escuchar todas las propuestas. Muy chiquito. Muy chiquito. Muy chiquito. Walter Festa echó a mi tía apenas asumió que era la responsable de cuidar justamente los gases de las escuelas de Moreno. Como dato, te lo tiro. ¿Y eso qué tiene que ver con Sandra y con Rubén que están muertos y está impune y toda la localidad de Moreno está cerrada aquí? Nos vamos a la pausa. Ya volvemos. Gracias.